Tatiana es una artesana talladora de máscara de para chicos, desde el 2016 comenzó su proceso de aprendizaje, una actividad en la que no habían mujeres, por lo que desde esa fecha se ha dedicado a fomentar la participación de las mujeres en estas actividades artesanales. Dicen que este es un trabajo solamente para hombres, o se decía, que es un trabajo exclusivamente para hombres, porque es agarrar un machete, que tienes un trozo de madera, agarras un machete, le empiezas a dar forma, la madera es dura, entonces hasta hace algunos años solo se pensaba que era para hombres. Cuando yo entré en el 2016, llego a taller y veo puros hombres, entonces como que pensé que estaba yo haciendo algo mal, yo dije, bueno, hay talleres de bordado, voy a entrar a bordado, pero después dije, no, por el amor, ¿no?, de querer hacer una máscara, yo dije, no, voy a entrar y si no puedo, pues ya, ya veo, ¿no? Tatiana buscó un espacio para tallar primeramente la máscara que quería regalarle a su esposo, pero se enamoró del proceso, por lo que desde esa fecha ha ido puliendo su técnica. Se he tallando con barritas de jabón, esa es la técnica que tiene ahí el maestro Domingo, él ha sido siempre mi maestro desde ese año, él es el que me ha impulsado y me ha dado mucho, me ha enseñado bastante, entonces él desde el 2016, él es el que me ha enseñado, por un gusto, ¿no?, de quererle regalar a mi esposo una máscara. Las máscaras de Parachico es una de las piezas más representativas del municipio de Chiapa de Corzo, por lo que su elaboración es 100% artesanal. No hay un molde ni una herramienta que te ahorre el trabajo, que es tallar un trozo de madera que se convertirá en una bella máscara. He aplicado la primera vez porque es un machete de la madera, nunca había yo tallado madera, entonces era muy duro para mí, pero pues es cuestión de práctica. A partir de ahí he tallado, he macheteado, salen ampollas, es complicado en el sentido de la fuerza, pero la mano se va acostumbrando, al principio me dolía mucho la muñeca, entonces la mano se va acostumbrando y empiezas a tallar a veces con más rapidez. Por ejemplo, un maestro, como comentaba ya hace unos días, un maestro se puede hacer una máscara en 20 días o quizás en menos. Un artesano reconocido, un maestro de nombre, se la puede hacer hasta en una semana una máscara. Yo una máscara me llevo hasta mes y medio. El significado de cada máscara es personal, ya sean tradicionales o máscaras diversas. Cada artesano le da su toque personal. Para ella, aunque sea una actividad ruda, su amor por el tallado le invita a continuar hasta llegar a concursar con sus piezas. Esta entró a concurso en 2018 y gané una mención honorífica con esta. Antes de hacer esta, yo no sabía qué hacer para concurso, no tenía yo ni idea. Entonces empecé a buscar en internet ideas, fotos y me decidí, yo dije, bueno, voy a hacer una barbada. Entonces hice esta y el maestro me dijo, hazte un machote primero. Entonces hicimos esta. Teniendo esta yo dije, bueno, quiero una de esta y nada más le voy a cambiar algunos rasgos. Vuelvo a tomar otro trozo de madera y ya me sale esta. Entonces yo dije, voy a hacer una de esta, pero al final ya le cambias. Es lo que te pasa, supongo que a todos los artesanos, ¿no? Otro. Tatiana continúa aprendiendo la técnica de tallado, a pesar que aún no se considera una artesana, se ha convertido en una inspiración para las mujeres a iniciarse en esta actividad, llena de tradición que requiere de mucha constancia. Con imágenes de Pedro Robles, Patricia Montesinos Núñez, Noti13.